¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues, con el gusto de saludarles, con el gusto de estar con todas y todos ustedes, esta es una emisión más de su programa. Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia. Y, pues, ya, con todas y todos ustedes, ustedes lo pueden apreciar, le voy a pedir que se quite el cubrebocas, estamos en un espacio, Paco, amplio, veintiño, le quito el bozal. Así es. El señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, amigas, amigos, ¿cómo está, licenciado? A toda madre, Paco. Como dicen las tres palabras que fueron una frase bella, que significa a los mexicanos, a toda madre, estamos al cien. Al cien. No, hombre, y hoy viene fortalecido, igual que yo, traemos un aditamento, una inyección en nuestro organismo, que qué bárbaro, sé, una inyección que, la verdad se ha dicho, licenciado, nos rejuveneció, varios años. Exactamente, nos llenó de esperanza. De esperanza. No todo está perdido con la pandemia. No. Fuemos, asistimos hoy a Guanímaro, ahí en el centro educativo IMEI, hubo tres graduaciones, dos mujercitas. Y un hombre. Y un hombre. El hombre es de Pénjamo, Guanajuato. Exacto. Aunque hoy, pues, nada más tuvimos el gusto de acompañar a dos de ellos, porque por motivos de la pandemia... No pueden juntarnos. No pueden juntarnos. Pero son, si no mal recuerdo, cinco los egresados de esta generación. Pero, pues, en esta ocasión, nada más fueron, este, pues, dos, dos, los... Un hombrecito y una muchachita. Y una muchachita por aquí tenemos. Nuestro paisano. Nuestro paisano, exactamente. Espinosa Luque. El licenciado Luis Gerardo. Luis Gerardo Espinosa Luque. Y por el otro lado, la licenciada María Soledad Rojas Ortiz. Ellos son egresados de la carrera de licenciatura en criminalística. Ahí por la universidad, por el grupo educativo IMEI, plantel en Guanímaro. Y, pues, muy satisfactorio, muy vitalizante el hecho de haber convivido con esta comuna universitaria. Con estos jóvenes que el día de hoy, pues, integran, se integran a la sociedad como nuevos profesionistas. Y también muy revitalizante, licenciado Arroyo, las autoridades educativas, personas, gentes con una capacidad humanista. ¡Qué caray, hombre! Lo impregnan a uno de esa buena conducta y de esa buena actitud humana. Les dije a los jóvenes, a los titulados, hoy les pusieron las alas y a volar hasta el firmamento. Hasta donde quieren llegar de la altura, pueden nacerlo. Están capacitados, punto ya, no se diga más. Esto es, por una parte, nos llena de orgullo que a pesar de que la pandemia, las limitaciones, las restricciones que tenemos, ellos tienen tiempo para estudiar, graduarse y ser titulados. Bueno, la institución, qué bueno que nos los dejó saludos. Así es. Felicidades al grupo educativo de IMEI de Guanimoro, Guanajuato. Una institución con caridad de 10. Bueno, nos quedamos la vez pasada. Había un liberal de mucha fama, guanajuatense, por cierto. Ignacio Cominfor, que era aquí de donde estaba actualmente la ciudad de Cominfor, Guanajuato. Entre Celaya y San Miguel Allende. Ignacio Cominfor, Nachito, como decía Benito Juárez. Era liberal la carta, cabal, carajo. Pero bien, ustedes, las malas influencias. La Constitución del 57 se había aprobado, publicado el 5 de febrero de 1857 y entrando a vigor el 11 del mismo mes del año. Don Ignacio Cominfor entra el 30 de noviembre como presidente de la República y secretario y presidente de la Suprema Corte de Benito Juárez. En aquella época había un golpe que le llevan de Zuluaga, de Tacubaya, en el cual los mochos, la mochitanga, los partidos, los ancestros del Partido de Acción Nacional, que eran los conservadores, se levantaron contra el gobierno de Benito Juárez. No era el Benito Juárez, era Don Ignacio Cominfor. Pero sé también que sabiendo que la mamá de Don Nachito Cominfor era muy católica, fanática, su confesor le dijo, dale consejos a tu hijo, porque mira, tú lo quieres mucho, pero salir derechito al infierno por apoyarse en la Constitución para quitarle los derechos que tiene nuestra madre, nuestra santa madre iglesia católica, apostólica y muy romántica. No estuvieron ingue, 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 ingue a la señora y ella, Nachito, Nachito. Total que el 17 de diciembre, apenas 18 días de haber sido presidente de la República, lo anunció, tuvo el descaro, desparpajo, de firmar de acuerdo con el plan de Tacubaya, que eran los mochos. Fíjense nada más, con Zuluaga, se adhirió al plan de Zuluaga, ahora sí, después de ser presidente me voy con un bandido cualquiera, en contra de las instituciones de México. Lo reconoció. Él, ya viene firmado eso, viene el plan de Zuluaga, donde desconocen a Cominfor y desconocen su adhesión al Partido Conservador, total que Don Nachito Cominfor se quedó como el perro de las dos tortas. Lo corrieron en el Partido Electoral por traidor, por mocho, por mocho, y los conservadores lo corrieron por traidor. Antes de, pero antes cuando él, cuando él se sumó al país, a los conservadores, y renegó de la concesión del 57, mandó detener a Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya cuando estaba todo listo, antes de salir huyendo, como un forro ahí de la Ciudad de México, dejó en libertad a Benito Juárez y ordenó que lo llevaran a Querétaro. A Querétaro llegó el 15 de enero de 1858. El general, el gobernador Arteaga de Querétaro, lo mandó, y Sofato puso una carretera de caballos finos que llegaran hasta Guanajuato, en el cual el gobernador de Guanajuato lo reconoció como presidente de la República. Dicen que decían los chichimecas de Guanajuato. Llega un indio que le dicen, el indio Juárez es hermano, ¿no? Somos indios también, que es el presidente. Díganle a todos los paisanos de la tierra de aquí de Guanajuato, todos los chichimecas que se reúnan, vamos a esperar al indio Juárez. Y en efecto llegó el 18 de enero de 1858 a Guanajuato. Lo recibieron y querían jalar la carretera. Le dijo, no, 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 no jalen, no se humillen, somos iguales. ¿Qué capacidad tan hombre tenía Benito Juárez? No permitió que los humanos jalaran sus carreteres. ¿Cómo hacer si somos iguales? Esa noche hubo fructo en Guanajuato. El día siguiente fue nombrada capital de la República, Guanajuato, Guanajuato. De ahí se fue Benito Juárez a Guadalajara, donde un grupo de mochitanes dice, viva la iglesia y sus fueros, viva los fueros y mueran los liberales. Los iban a pasar por las armas, a fusilarlos, que han asesinado. Pero entonces un gran orador, don Guillermo Prieto, dijo un discurso interno, los valientes, no asesinan. Este es el señor presidente de la República Liberal. Bajen y bajaron las armas. Por un momento quedó Juárez a salvo. Ya era 1858. La guerra duró exactamente tres años. Benito Juárez se fue a Veracruz. ¿Por qué? Porque allá siempre ha sido famoso Veracruz. ¿Por qué? Porque ahí entran las mercancías que vienen de Europa a México. Y salen las mercancías que van a Europa. A Europa. ¿Y qué pasa? Pues pagan impuestos a la salida y a la entrada. Por eso el ministro de Carranza se fue a Veracruz. Y no era poco tonto. Allá había. Sí, allá había el dinero. Las guerras se hacen con dinero. Igual que las campañas políticas. Igual que las campañas políticas. Y esas manifestaciones de México también se hacen con dinero. ¿Qué viene un voluntario es? Estar con el sol 6, 7 horas gratis. Solo el sol calienta gratis. Solo el sol calienta gratis. Entonces, Benito Juárez tiene una cosa a su favor. Fíjense ustedes. Del presidente de la Suprema Corte a presidente de la República. Dura la guerra tres años. Y el 11 de enero de 1861, Benito Juárez llega a México. Ya se había el conservador Miramón. Había sacado un préstamo que le dieron un millón 171 pesos. Ya que era un banquero suizo. Y le iba a pagar Miramón si ganaban los conservadores 15 millones. ¿Cuál es? Carajo. En julio de 1600, 1851. Juárez decreta la suspensión de pago de la deuda extranjera por dos años. No se negaba a pagarla. Pero todo lo que entraba al gobierno se pagaba la deuda extranjera. Total que el gobierno Juan no tenía ni para pagar las vidas que había muerto en la revolución. Ni siquiera para pagar a los escribanos de los escritores. Acuérdense que no había máquinas de escribir ni computadoras de apodo a mano. Decreta en julio del 61 la suspensión de pagos. ¿Qué pasó? Julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y apenas menos de cinco meses, el 8 de diciembre del 61, llegan a Veracruz ocho mil soldados franceses. Y dentro de los reclamos que traían, ya traían los 15 millones del banquero Decker. ¿Por qué? Porque era deuda extranjera. Y ese lo habían de haber cobrado los mochos. El otro empeñó la república haciendo los mochos. Carajo, no entiendo. No entiendo. Y una de las deudas que venían a cobrar era la deuda de Decker. Pasan, nos invaden México, entran al territorio. Nada más que el 5 de mayo de 1862, los mexicanos, Zaragoza y otros les dieron patadas por el trasero de los franceses en Puebla. No volvimos a tener otro 5 de mayo, porque el 63, 64, Juárez se va a San Luis Potosí hasta Ciudad del Paso, Ciudad Juárez, le llamaban el Paso del Norte. ¿Por qué se va a San Luis Potosí hasta Ciudad Juárez allá? Juárez no era tonto. Veía la posibilidad de que si los franceses lo acorralaban, él podía pasarse a Estados Unidos pidiendo asilo político. No había quien lo defendiera. Se llevó los archivos de la nación y el tesoro. No había tesoro. Carranza se llevó el tesoro cuando vivía en 1915. No había tesoro. Puras deudas, Zaragoza. Y Juárez aconsejó, aprovechó en Veracruz para hacer manifiesto a la nación y aconsejar que peleara la nación en guerrillas. ¿Y qué hacían si teníamos el 99% terriblemente sin saber leer y escribir? En algunos pueblos, la gente que salía a leer, leía en el periódico en las plazas y le explicaba que la guerra de guerrillas cristianas dan en la madre de repente a los enemigos y esconderse. Policiarles y robar las armas para dárselas a los soldados mexicanos. La guerra duró tres años. La primera guerra de reforma tres años. Después ya fue lo que llamamos la intervención, que duró cinco años. Cinco años y diez días. Se acabó el 15 de mayo de 1867 en Querétaro. Ahí cayeron los últimos con Maximiliano de Auxerrincio, es decir, una cosa. Y triunfó, por eso llamamos la República de Juárez. Porque Benito Juárez, Benito Juárez, si no existió Benito Juárez, hubiera desaparecido México. Y los panistas, ancestros de los panistas, los conservadores, querían que México fuera una colonia gringa, aunque fueran mexicanos de segunda, pero querían los gringos que vinieran a dominarnos. Decían, bueno, si no, no tenemos los panistas, que a los gringos nos dominen. Eso querían transar, querían hacer desaparecer a México. Y gracias a Juárez, somos una república. Los Estados Unidos mexicanos, eso es, gracias al indio de Galatao. Y la sangre mexicana que corrió, llenó arroyos, ríos y mares. Somos tierra de valientes, tierra de héroes. Somos mexicanos. Que la pandemia no nos amilane ni nos apachurre. A todos mis compañeros, usen el bozal. Nos cuiden el 90%. No dejemos deudas, ni siquiera luto a las familias. Démosle alegría, seamos unidos y confiamos en Dios. Así es, que elevemos el espíritu, optimismo, optimismo, ra, ra, ra. Que Dios los bendiga. Un saludo para nuestros surestes de Gomojato. Blancanely Rojas. Gaby Barragán. Emita. Y los demás mangos que te acompañan. Saludos y felicidades. A mi hada madrina. Margarita. Un saludo por ahí para una persona que... Ah, Jacqueline Montes. Jacqueline Montes. De San Isidro. De Cruzitas. San Isidro de Cruzitas, aquí en el municipio de Tengu. Es una muchachita simpática, bonita. Y es penjamense, como que no va a ser simpática. Su señora madre. Sí, muy correcta. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Y recuerden, Chucho Arroyo les dice que se sientan a toda madre. Como todo mexicano. Se va a acabar la pandemia, pero vamos a quedar acostumbrados a cuidarnos. Que Dios los bendiga.